Esta es la etapa, o esta es la época de las estrellas. Por eso yo me puse Darío Quesada, el maestro de las estrellas. Yo quiero que canten, mira. Quiero que canten, porque ya el mundo está plagado de tantas pendejadas. Claro. Que si yo puedo servirle a la gente para que cante, pues véngase a cantar. O sea, ¿quién no quiere cantar? Yo veo a los borros ir a cantar. De verdad, de verdad, y te lo digo como va. Me alucinan los morros y las chavas. Todos, compa. Esta es la era de las benditas redes sociales. Claro. Sacan este pinche aparato. ¡Se transforman, güey! Se transforman. No, están acá, valiendo riatas, literal. No, güey, la chica. Y selfie. No, mames, se transforman. Y luego de repente. Oye, güey, cántate un pedacito de una rola. Espérame. No, no, mames. Son estrellas. Perdóname, pero esta es la etapa o esta es la época de las estrellas. Por eso yo me puse Darío Quesada, el maestro de las estrellas. Porque yo a la gente, yo la veo como estrella. Aunque no tengo talento. Ven, ven, tú no sabes. No seas f***. Siéntate que yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Porque yo ya pasé por eso. Oiga, yo tengo estrella, pero a mí mi estrella me la quisieron apagar. Pero el que es luz es luz. Entonces la gente a veces no sabe. Y sobre todo ahí va, mira. ¿Cuántos mecánicos? ¿Cuántas, cuántas personas del aseo? ¿Cuántas personas que venden tortillas? Claro. ¿Cuántas personas de las tienditas que venden tianguis? No andan cantando, papá. Claro. Tienen estrella, tienen talento. Compá, la gente nomás se les queda viendo. Esa gente es la que yo quiero. Vénganse para acá. ¿Por qué? Porque tengo las instalaciones porque pueden... Hace rato estaba Saúl el Jaguar. Y estaba grabando un disco. Y me ve y me abraza. ¡Cabona, pinche mío! ¡Cabona, mi jaguar! ¿Cómo estás? Estoy dando una clase, güey. ¿Puedes grabar un video, Simón? Y ya tenía un alumno. Y le estaba dando foniatría. Que es la respiración. Correcta. Oye, mi Darío, te contrato porque... Fíjate que me canso. ¡Qué perro! Y es el jaguar. Y está con mis alumnos. Que son exactamente iguales que tú y que yo. Y que cualquier persona. Y eso, perdóname, pero discúlpame. Pero les da una seguridad a mis alumnos de sentirse bien y valorados, mijo. Ok. Porque están con un artista que me está pidiendo el mismo servicio que le estoy dando a él. ¡Wow! ¡El mismo! Entonces, ¿sabes qué? Hay que darlo online porque van a llegar muchos, muchos, muchos. Y de verdad llegan muchos, 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 muchos. Pero yo tengo que ser el mismo con los pies en la tierra, centrado, cimentado, en que yo soy un servidor. Y que no porque tengas mucha fama o porque tengas mucho dinero o porque no tengas dinero o porque creas que no tienes talento, te voy a tratar de una manera diferente. En este, en este nuevo etapa de mi vida, yo entendí y diseñé un método de canto, vocal, foniátrico, en el que primero, antes que nada, tenemos que ser una comunidad empática. ¿Por qué? Porque, pues, yo vengo del éxito y vengo de la calle. Pero primero de la calle, luego del éxito, luego de la calle y otra vez del éxito. Y espero, espero que Dios me permita servir. Sin tanto rollo y sin tanto, yo no quiero ser recordado, perdone, no quiero, de verdad, Arturo, te amo, te quiero mucho y también Banda Cuicillos, pero yo no quiero ser recordado como el compositor de la Banda Cuicillos. Yo quiero ser recordado como el maestro de las estrellas que ayudó cientos de miles de cantantes a creer en un propósito de vida y mejorar sus condiciones de vida para ellos y sus familias, que sí pueden creer, que sí lo pueden hacer. Hasta el último momento de mi vida que pueda inspirar y que pueda llevar ayuda y que pueda llevar canto a quien más lo necesite, voy a estar chingando.